Bueno, muy contentos de cómo ha ido. Por lo menos el primer bucle estaba muy complicado con la elección de las ruedas. Ahí yo creo que hemos sido listos y hemos acertado bastante bien. Después ahora el segundo bucle igual hemos pecado un poco demasiado duro, pero en general bien, vamos líderes. Después de Canarias era importante tener otra vez ritmo sobre asfalto. Y mañana quedan seis tramos, seis tramos muy complicados y a seguir así. Bueno, y las cosas no han empezado como nos gustaría. Nos hemos equivocado en la elección de neumáticos del primer bucle. Ahora en este segundo ya han ido las cosas mejores, los tramos estaban secos. Hemos podido terminar la primera etapa con cuatro ruedas, así que eso es bueno. Mañana tenemos neumáticos para atacar en la segunda etapa. Y bueno, hemos recortado unos segundos tanto a Bepo como a Xevi, que van a ser importantes de cara a la lucha para mañana. Xevi está líder con trece segundos, PP uno y medio segundos, así que bueno, son bastantes segundos, pero vamos a intentar atacar a ver si somos capaces de llegar a ahí. Se ha estado bastante bien. Yo estoy muy contento con la conducción que hemos tenido y con cómo se ha comportado el Hyundai. Y bueno, un problema para todos. Yo creo que la metodología nos ha afectado bastante. Los cambios que ha habido en los tramos, llovía mucho, de repente secaba muy rápido y hemos tenido montas muy diferentes todos. Y al final, pues bueno, estamos en la pelea, estamos cuartos a pocos segundos en la cabeza, así que veremos a ver qué pasa mañana. Gracias. Bueno, una primera etapa muy buena, muy contentos. El primer bucle difícil estaba bastante complicadillo, sobre todo para nosotros. En este segundo, bastante más seco todo, lo único ya las zonas de barro, que ahí perdemos bastante, evidentemente, pero muy contento, muy contento con el coche. Está todo funcionando perfectamente. El coche, cada vez mejor con el coche, con más confianza, divirtiéndonos muchísimo, disfrutando del coche y esperemos que mañana podamos seguir igual. Gracias.